Estamos juntos frente al mar, en tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron los pedazos de mi alma Si te ves no queda nada, quedo en corazón sin vida Quiero ser tu perdida, se quedó solo gritarlo pero a media voz Siento que mi vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luz me hagas que si no está tu cariño Y toda la vida y toda la muerte me podrían pagar Todo el amor que tú me enseñas que sin ti no me voy a morir Todos los divertidos quiero despertar Porque el dejo es posible mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Y yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sin tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Ni toda la vida y toda la muerte me podrían pagar Todo el amor que tú me enseñas que sin ti no me voy a morir Todos los divertidos quiero despertar Y por eso solo espero que algún día puedas escapar Y yo te esperaré Y yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y yo te esperaré Seguindo os ojos todas Seguindo os ojos todas